En base al azorito que ellos van a hacer, por oficio, para junto con el MAGAC ir a identificar las verdaderas medidas y linderos de la escritura que tiene la Comuna Salango para saber si ellos están dentro o no están dentro de la Comuna Salango. Porque aparte de eso, ellos no quieren pertenecer a la Comuna, ya ese sería un trámite más largo porque habría que presentar un proyecto de ley a la Asamblea para que haya ahí, en ese caso, de pronto, ellos toman la resolución de lo que mejor conviene porque definitivamente ellos no quieren ser comuneros. Ellos quieren libertad, ellos quieren ser dueños de sus tierras, tener escritura y saber por qué realmente son los dueños. ¿Por parte del municipio se le va a dar todo el apoyo necesario? Todo el apoyo necesario, no es que tal vez ellos no lo hayan tenido, es la primera vez que están pidiéndome esto formalmente la mayor parte de los moradores de allá y como ustedes lo han visto, yo con todo el que busca aquí a mi atención, yo siempre estoy pendiente, con el mejor agrado, con el mejor cariño, con esa voluntad que siempre me ha caracterizado. Desde luego ahora que gracias a Dios pues tengo mucho mejor mi salud, gracias a bendito Señor, entonces tenemos que, si no se puede hacer una obra física, por lo menos ayudarle a la gente a solucionar sus problemas sociales que en sí son serios porque el ser comunero no te garantiza ser dueño de tu tierra, simplemente te dan un documento que se llama de usufructo y el documento de usufructo es como que te dicen, ahí te doy hasta cuando yo te diga devuélveme, me entregas. Entonces nadie es dueño de nada. Esperemos que ellos también nos desmayen y nosotros estamos listos para apoyarlos. Gracias.